Atención que Israel abierta a los países que reconocen a Palestina y a Sánchez. Habrá consecuencias serias, consecuencias muy serias. La primera de todas puede ser que ya han soltado información de los teléfonos, de hecho los espías franceses ya tienen toda la información, han soltado parte a la audiencia nacional. Ojo que un juzgado de Estados Unidos ha dicho a Pegasus que tiene que soltar esa información que se sepa y si juntamos las informaciones que están saliendo de cuentas de Begoña Gómez en Marruecos, según se han dado por algunos analistas, y cosas que puede haber, ¿esto puede ser determinante para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Estas miguitas que puede ir soltando Israel? Y hay un triángulo aquí, que intervengan los cristianos, que yo lo acabo de hacer, pero algo que es muy importante y es, los intereses de Israel hoy se cruzan con los de Marruecos. Entonces, ojo con Mohamed Sexto y sus intereses, y los intereses del entorno de Sánchez en esa zona. Ojo con Estados Unidos, ojo con Israel y ojo con Marruecos, porque el aliado en el norte de África de Israel es Marruecos. Entonces, igual Cargelia lo es del eje Beijing-Moscú. Entonces, a ver. Yo, a ver, primero, hay cosas básicas del apoyo de Israel, por ejemplo, en temas de lucha antiterrorista, cosas que en nuestro país somos un gran ejemplo de lucha antiterrorista dentro de mundial, vamos, más que dentro de Europa somos un ejemplo, pero esa colaboración es notable y es importante destacar. Pero el tema de Marruecos es curioso, o sea, hablabas de Pegasus, porque cuando uno nunca da explicaciones de un tema, de un cambio de postura tan importante como fue el del Sáhara, cuando se anuncia desde la propia Moncloa que el móvil del presidente ha sido espiado y nadie, sin embargo, da explicaciones de ciertas cosas que han ocurrido, al final, todas las teorías de la conspiración, al final la gente necesita un tipo de explicación. Es decir, a mí, que he estado en manifestaciones agaraui, y que creo que la política española tiene responsabilidad, la política, no, los españoles tienen responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en el territorio del Sáhara, porque era un territorio español. Este cambio de postura del gobierno mínimo te merece una explicación a la ciudadanía y, sin embargo, después de años y años del Partido Socialista defendiendo resoluciones de la bonedad, cambia de postura y apoya al señor Mohamed VI, apoya a Marruecos. Es decir, es todo muy sospechoso. Entonces, que pudiera servir esto para que uno se harte de un golpe en la mesa y salgan cosas a la luz, yo a favor de la transparencia. Todo lo que pueda salir a la luz, bienvenida sea, porque estoy deseando explicaciones de cosas que han ocurrido en nuestro país. Podría ser este el fin de Sánchez, haber firmado su propia sentencia de muerte política, el enfrentarse a alguien que tiene una información que puede ser determinante para él. Si él es conocedor de que tienen esa información, antes de tomar cualquier tipo de decisión, mediría los riesgos. Yo creo que él habrá pensado mucho este reconocimiento propagandístico apuerta a todas las elecciones, los pros y los contras de hacerlo. Cuando además muchas voces desde Estados Unidos le estaban diciendo oiga usted, espere, que no es el momento. Es que no es el momento. Entonces, yo, si él ha tomado esa decisión sabiendo el riesgo de que tiene información que le pudiera perjudicar, me parece muy temerario. O sea, me parece un error estratégico brutal. También Hitler invadió Rusia y fue muy temerario. Sánchez, yo te puedo decir, Sánchez tiene muchísimas cosas que no me gustan, pero lo que a nivel de estrategia política, cuando por ejemplo convoco unas generales a un mes antes de unas municipales y unas autonómicas, me parece un golpe de efecto estratégico espectacular. Quiero decir, a nivel estratégico ha hecho cosas en el pasado que me parecen buenas para su favor. Es decir, analizando meramente la táctica en una estrategia con un objetivo. Quiero decir que, hombre, estratégicamente sería un tiro en el pie si sabe que tiene la información que le va a perjudicar.